Vamos a continuar con el caso de la ciguana y nos vamos ahora cerca de la tabacalera en la fortaleza San Luis donde desemboca el río Pontezuela Para que usted vea con qué condición nos vamos a encontrar Y es que solamente usted no está viendo un solo río, aquí hay un sinnúmero de ríos que desembocan aquí y se unen al Pontezuela Pero a mí no me interesa ahora mismo eso porque ya tengo toda una serie explicando con detalle todos los ríos que aquí caen A mí me interesa ahora lo de la iguana Y presta atención como una persona comienza a darme detalles Él conoce todos los detalles muy bien hasta que le falta una cola Y todo iba bien en la conversación mientras él me explicaba Y me pidió 100 pesos Ahí ya yo entiendo que esto es un negocio A eso súmele que no sean endémicas y se están multiplicando Ahí en esa imagen había más de 5 Bueno usted decide si va a verla y aguante el hedor que hay ahí Nos vemos después, cuídense, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!